En la búsqueda de un quinto periodo como alcalde del municipio de San Dionisio, el actual Edil espera que el pueblo siga confiando en las obras que según él ha desarrollado, en aras de llevar el desarrollo a ese lugar. Como las obras son amores, el Edil destaca la construcción de un instituto nacional que se ha logrado con fondos municipales. También el candidato y alcalde tricolor asegura que está aportando un granito de arena a los jugadores de fútbol playa, quienes en las últimas competiciones han puesto en alto el nombre de nuestro país. En este municipio, las elecciones de años anteriores han tenido un solo ganador, y es el alcalde Julio Torres quien va por una quinta reelección. Informado para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.